Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a los tips CAFAM en un minuto. El día de hoy el tip que traigo es acerca del control de balón. ¿Listo? Hay muchas veces que estamos jugando y el balón se eleva y debemos controlarlo. También cuando viene a ras de suelo y debemos controlarlo. ¿Listo? Lo más importante del control es que podamos utilizar cualquier parte de nuestro cuerpo, excepto las manos, para controlarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer diferentes prácticas. La primera, soltamos el balón y lo controlamos en el suelo con ambas piernas, ¿de acuerdo? Otro, lo lanzamos hacia arriba y con nuestro muslo lo dejamos caer. Otro, lo lanzamos hacia arriba y con nuestro pecho lo amortiguamos. ¿Listo? Para hacerlo de un lado al otro, vamos a hacerlo muy sencillo. Usted empuja el balón, corre y lo detiene. Empuja el balón, corre y lo detiene. Ya como ve, hay muchas actividades que usted puede hacer en casa, así que póngalas en práctica y nos vemos en el próximo tip.